Hola, mi amigo. ¿Por qué intentamos controlar todo? Es una forma de tratar con nuestra ansiedad. Nos sentimos ansiosos, tenemos ansiedad, y para dominar la ansiedad intentamos controlar todo. Pero, no concentramos en administrar nuestra ansiedad. Si intentamos controlar todo, llegamos a esta actitud de centralizar las cosas para nosotros. No dejo a mi compañero cuidar de las tareas de la oficina porque pienso que él no va a hacer las cosas bien. No dejo que mi esposa cuide de las plantas porque ella se olvida de las cosas. Y así, yo pongo todo en mi mochila y empiezo a intentar controlar todo. Y el campo de la psicología que trata de estas cosas llama de locus de control interno, el pensamiento que yo pienso que puedo hacer todo, y el locus de control externo, que es la idea que mi suerte ya está escrita, que todo depende del mundo. No importa lo que yo haga. Personas con un gran senso de control se vuelven presidentes de empresas porque creen su capacidad de hacer la diferencia. Médicos aman los pacientes con fuerte locus de control interno porque hacen todo lo posible para tratar y evitar enfermedades. Pero hay también aspectos negativos en creer que puedes controlar todo. Tú puedes controlar todo. La mejor manera es tener el locus de control duplo. Hacer lo que yo puedo hacer y también entender que hay cosas que no dependen de mí. Comenta acá dos cosas que no dependen de ti. Muchas gracias. Soy Felipe Giubi. Nos vemos en la próxima clase. Los problemas de intentar controlar todo.